Diga yo necesito meterme debajo de las dos alas del águila Y a la mujer le fue dada las dos alas del águila Y huyó al desierto Diga este año necesito una cobertura Necesito una cobertura sobrenatural Entonces dice la palabra fue tu ira contra el mar Cuando montaste en tus caballos Oye yo no sabía que Yahweh montaba caballo Y en tus carros de victoria La palabra victoria quiere decir Yeshua Y Yeshua quiere decir rescate, salvación, sanidad, restauración Hay un montón de carros que el Señor está preparando Para rescatarlo a usted, para ayudarlo a usted, para protegerlo a usted Si no hubiera sido por esos carros Pablo se ahoga en el mar Y se le apareció uno de estos carros De estas coberturas le dijo Pablo no tengas miedo No te preocupes Que ninguno se va a ahogar Yo estoy aquí contigo Aló Hay coberturas que el Señor las va a poner este año Para que tú no te ahogues Para que tú no te vayas a negar Y dice la palabra que cuando logró salir a la playa nadando Diga ahí estaba el carro Ahí estaba protegiéndolo Ahí estaba guardándolo Y dice la palabra que había otro ser que quería matar a Pablo Dice que se acercó a una fogata y salió una víbora y lo mordió Y dijeron los naturales de aquella isla Wow Pobre hombre Que mala suerte Sale de Guatemala y se mete a Guatapeor Porque se salva de una negación De un náufrago Es un náufrago Se salva Y ahora en la playa lo muerde una serpiente Está salado Pero Pablo no estaba salado Pablo tenía las dos alas del águila Dice que sacudió la víbora Y estaban esperando que se muriera Y no se murió nada Como dijo el boricua No se murió nada No se murió Siguió con vida Porque tenía una cobertura Tenía una cobertura ¿Me estás entendiendo? Una cobertura Contra el veneno De la serpiente Si no tienes una buena cobertura Una gripa te va a matar Si no tienes una buena cobertura Una concha de banano Te mata Hebreos capítulo 1 verso 7 Hebreos capítulo 1 verso 7 Ciertamente de los ángeles ¿De qué estamos hablando? Diga coberturas Diga carros Serafines Gregory Merquebot Givor Hay unos ángeles que son altísimos A mí los demonios Me han visto la cobertura Y me dicen Me dicen los ángeles Es que esos seres Que tú tienes a tu lado Que te cuidan Que te guardan A mí los demonios me han dicho Te vamos a matar ¿Y por qué no me matan? Dice porque Tienes la cobertura De esos seres ¿Están entendiendo hermano? Dice la palabra Ciertamente de los ángeles Dice Estamos hablando de los ángeles El que hace a sus ángeles Espíritus Tú no los puedes ver Tú no los puedes ver Pero ellos están aquí Es importante Que tú escuches este mensaje Porque este mensaje Te va a dar seguridad Cuando te sientas solo Y sientas que te mueven Las vasijas Sientas que te tocan El piano Que te jalan los pies Yo me acuerdo Que cuando me dormía Yo me arropaba Totalmente hasta los pies Porque yo sentía Que si dejaba un dedito Fuera la cobija Las ánimas benditas El purgatorio Me iban a jalar los dedos Si tú sabes Que tienes cobertura Mira Vas a dormir en el cementerio Y vas a roncar Con las ánimas Cuantos le alaban Cuantos le alaban Pero el que ignora La cobertura Cualquier espanto Lo saca corriendo No hay de esta casa Porque ahí en el parque Está saliendo la llorona Y yo sentí de Dios Que lo mejor era correr Dice la palabra Caerán a tu diestra Diez mil Y a tu siniestra mil Si tienes una buena cobertura No habrá diablo No habrá serpiente No habrá demonio No habrá duende No habrá brujo No habrá mal de ojo No habrá ningún hijo del diablo Que te tire maleficio Porque el ángel del Señor Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Yo me acuerdo Un testimonio De una hermana Que era muy bonita Y había un brujo Que la quería conquistar Adiós mamacita rica Y la hermana Adiós preciosa Y la hermana Te reprendo Satanás Hay algunas que dicen Que se haga tu voluntad Señor Y el brujo dijo Que será lo que tiene esta mujer Porque a todas las que yo les digo Las hechizo Las encanto Y las llevo Y son mías Las conquisto Y preparó Un hechizo Hermano Preparó unos hechizos Preparó unos hechizos Tan fuertes Invocó tantos demonios Como para Mejor dicho Para hacer caer Hasta un edificio Dice que Él hizo el trabajo Más grande Que nunca en su vida Había hecho Con tal de que Esa cristiana Esa evangélica Esa hija del Señor Cayera en sus brazos Y le preparó Todo el encantamiento Y todo Y pasó Y le tiró los conjuros Y todo Adiós mamacita Y la hermana Te reprendo Satanás Y el decepcionado Le preguntó al diablo Porque él hablaba Con el diablo Usted sabe que los brujos Hablan con los espíritus Hablan con su cobertura Ellos si creen En las coberturas El brujo cree En las coberturas El brujo agarra Agarra un pedazo De camisa Tuyo Y le hace Hace una vuelta Le pone una pelota De ping pong Lo hace así ¿Cómo te llamas tú? Este se llama Iván Y va y le dice A los demonios Yo conjuro a Iván Y cuando yo le meta Aquí el alfiler A Iván Iván va a sentir Un punchazo Allá en la nalga O va a sentir Una puntada En la cabeza Y matan a la gente Ellos creen En las coberturas Y usted no Usted Y el Señor Tiene ángeles Y el Señor Tiene carros Usted Y el Señor Puso carros Alrededor tuyo Y tienes el poder De atar Y desatar Y usted En cambio El brujo Si cree El brujo Le dice Lea Saque la lengua Déjela sacar Tú tienes esto 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 Y como lo supo Aló Cobertura Los brujos Creen en las coberturas Y sabe Que es la bronca Que me da Con muchos De ustedes Que no creen En lo que tienen Es más No creen Que pueden activar Lo que tienen Es más Tienen un espíritu De orfandad Espiritual Se sienten Huérfanos Se sienten Perdidos En el tiempo En el espacio Como Luisito El de los ángeles Quien soy yo Quien soy yo Quien soy yo Tu eres un hijo Del Señor Que está sentado En lugares celestiales Que todo lo puso Bajo la planta De tus pies Que te ha dado El poder De la palabra Que te ha dado Poder para echar Fuera demonios Que te ha dado Poder para amarrar Atar Que te ha dado Poder para Hallar serpientes Y escorpiones Que te ha dado Poder para poner Las manos Sobre los enfermos Y sanar Decirle al que está Al lado Hermano Yo tengo poder En esta mano Para sanar Y le voy a preguntar El hombre al diablo Le voy a preguntar Al diablo Oye Satanás Porque yo no pude Conquistar Esa mujer Dijo no Lo que pasa Es que esa mujer Tiene unos ángeles Muy grandes Y cuando yo he mandado Yo he escuchado Todo lo que tú has hecho Y cuando yo he querido Entrar A tocarla No he podido Porque hay unos ángeles Que no me dejan entrar ¿Cuántos aplauden al Señor? Aplausos 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 Aplausos